10 y cuarto de la mañana y por segundo, día consecutivo, nos vamos a trasladar a este espacio de reflexión sobre los acuerdos que necesitamos para lograr una Argentina sostenible. Hablamos del coloquio IDEA y allí está en Costa Salguero el conductor de las claves de la mañana, Matías Bonelli, a quien ya saludamos. Buen día, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Jurt? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Acá con Lemos preparando las invitaciones para lo que va a ser la cena o el almuerzo, no sé, depende de él, para los 200 programas de las claves. ¿Y quién va a cocinar, Jurt? ¿Y Lemos también, no? ¿Vos? Yo me prendo, yo cocino, pero ya estamos preparando las invitaciones, todo el equipo del servicio informativo está invitado. Sí, pero por supuesto, son los que laburan de verdad ahí, ¿no? Porque otros sabemos que solo relatan las noticias, nada más. Claro, claro. Así que bueno, ya estamos haciendo la lista, ¿eh? Katy, Pachi, el novio, el exnovio. Ajá. Ah, bien, una pareja muy novio y exnovio, digo, gente muy abierta de mente, ¿no? Claro, claro, ahí para todos los gustos. Y tienen que tener la doble vacuna, si no, no pueden ir. Sí, no, por supuesto. Como acá, acá el que no tiene doble vacuna no entra. Claro, porque a los chicos, bueno, les gusta bailar y, bueno, estar en contacto, entonces, nada, para cuidarse, para cuidarse entre todos. Por supuesto. ¿Y para cuándo está previsto eso? ¿Para el mismo día de los 200 o para más adelante? El mismo día, el mismo día tendría que ser. Ah, muy bien, muy bien. Hoy vamos por el 179, así que faltarían 21 programas. Bien, bien. Son tres semanitas, no es tanto. Claro, 21 días hábiles. Bien, excelente. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir pensando en el menú, también hay algo previsto, ¿ya? No, 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 no. Ah, bueno, eso lo vamos a dejar en sus manos, ¿eh? A mí me gustaría un asadito o algo, pero bueno, vamos a ver. Ah, bueno, bueno, está bien. ¿Un asadito de gourmet o una tira asada nomás? No, no, no sé. De lo que disponga económicamente Lemus, que está muy, muy bien, muy bien. Ah, pues sí, bueno. Si va a disponer de Lemus, le podemos pedir absolutamente de todo. De todo. Mocheja, proboleta, cualquier cosa podemos pedir ahí. All inclusive. Pues es santo, sí, 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 sí. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque sabemos que le cuesta bastante, más allá de que su situación económica es cómoda realmente. Pero sabemos que le cuesta, ¿no? El billetín. Le cuesta tener el cocodrilo, el cocodrilo dante. Sí, 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 exacto, exacto. Bueno, bueno, vamos a ir ya, Matías, si te parece, con la información. Contanos qué clima se vive allí en IDEA con el sector empresarial. Bueno, mirá, acá el clima es bastante particular. La gran noticia de hoy es que vino menos gente que ayer, mucha menos gente. De hecho, hoy habló Culfas temprano, a las 8 de la mañana, el ministro de Desarrollo Productivo. Menos de la mitad del salón cubierta. Bastante menos, te diría. La gran duda es si tiene que ver con que entienden que hoy por hoy lo que tenga para decir Culfas ya no es importante porque tal vez lo consideran como un ministro con posibilidad de salida o porque tal vez no tiene ya tanta representatividad. Lo que pueda decirles el gobierno, sobre todo después de lo de ayer, ¿no? Ayer hablábamos sobre la situación que se dio acá respecto del empleo, que pasó a ser un tema importantísimo que está claramente en la agenda en estos días. Ayer te contaba sobre cómo van a ser las indemnizaciones, cómo rever muchas cuestiones legales que están dando vuelta respecto de lo que tiene que ver con lo laboral porque hay muchas empresas que dicen con este esquema de indemnizaciones, la verdad, no podemos estar tomando gente al ritmo por lo menos que nosotros queremos y entonces vamos a tener que rever un poco esta situación. En medio de esto se decía, por supuesto, que el sector privado tiene que tener una importancia muy importante, y que hay que llegar a consenso y demás. Durante la mañana de ayer se dio la reunión del nuevo secretario de Comercio Interior, ayer, Feletti, con Alimenticias Primera y con Supermercado Después, donde les comunicó, el gobierno lo trata de vender como un acuerdo, por supuesto, pero fue un acuerdo entre ellos mismos, ¿no? Entre el mismo gobierno, ¿no? Se olvidaron de avisarle a las otras partes, pero decía un acuerdo, supuesto acuerdo, digamos, entre comillas, donde se van a congelar muchos productos hasta el 7 de enero del año que viene y retroactivo al 7 de julio, es decir, que van a tener un congelamiento de 6 meses, más allá de que ahora aparezca como van a estar congelados por 3 meses, va a ser de 6 porque vamos a correr, o de menos, en realidad corremos hasta julio, en realidad. Perdón. El clima que se vio instantáneamente acá en el coloquio fue realmente complejo, cambiaron todas las caras, ayer había más gente de la que hay hoy, cambiaron todas las caras y la situación fue, ¿para qué nos dicen una cosa si después hacen otra? Recordemos que el martes a la noche, perdón, el martes al mediodía, había habido una reunión entre el gobierno, entre el presidente Fernández y algunos otros ministros, donde se les pidió a un grupo de empresarios de los más importantes del país, consenso, que colaboren, que ayuden, que vamos a trabajar todos juntos, y al otro día salen con el aumento de precios, entonces lo que hay también es un tremendo desconcierto dentro del mundo empresario, porque no saben para dónde correr, no saben con qué se les va a aparecer, vean, el gobierno están realmente perdidos, y hoy te digo, yo creo que este muy poco nivel de presencia que hay hoy en el coloquio tiene un poco que ver con eso, más allá de que tal vez el cronograma de charlas no es el más atractivo para el mundo empresario, pero insisto, era un ministro y era uno de tal vez de los más importantes, por lo menos a nivel del ministerio que ocupa, que es desarrollo productivo, claramente ligado al mundo empresario, no es que estamos hablando del ministro de Salud o de Medio Ambiente, y mañana sí, el gesto que hay es que va a venir el presidente Alberto Fernández a hacer el último acto, una una y media más o menos está previsto, con lo que ahí habrá que ver cuál es el discurso que baja el gobierno, en ese sentido. Bueno, con respecto a los temas que recién tratabas Matías, bueno, uno de ellos al principio decías lo de la doble indemnización, es algo que todavía no se han pronunciado, si va a seguir, si no va a seguir, y de qué manera lo van a abordar, lo que sí dijeron que iba a estar en análisis, vamos a ver cuánto tiempo dura este análisis, eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a este acuerdo, entre comillas, que vos nos contás con respecto a los precios, tenemos la lista de los 1.247 productos, lo estamos analizando para ver si hay alguno que llama poderosamente la atención, que seguramente lo hay. Sí, seguramente, hay muchos de esos. Siempre en estos listados aparecen artículos que llaman la atención, porque uno dice, ¿para qué congelan esto? ¿Cuál es la importancia que pueden tener en una canasta, en el diario, en el día a día de la gente? ¿Cuál es la incidencia real que pueden llevar a tener? Bueno, realmente llama la atención, vas a encontrar mucho de eso, por ejemplo. Tengo algunos, por ejemplo, aperitivo americano sin sano, aperitivo bitter, Fernet, bueno, distintas marcas de Fernet, para no nombrarlos, y hay un montón de aperitivos, hay muchas bebidas alcohólicas también, muchas marcas de Fernet, estoy viendo, entre otras. Bueno, algunos, algunos de los productos. Claro, claro, eso es lo que llama la atención, esos son los artículos que terminan llamando la atención, y que si querés, terminan hasta oscureciendo un poco la idea del gobierno. Champagne, también. Claro, bueno. Para elegir, extra brut, brut, no te voy a nombrar las marcas, pero bueno, vino espumante, cerveza. Claro, claro. Bueno, y respecto del otro, lo que hablábamos del tema laboral, vos sabés que yo recién hablaba con un ministro que estuvo acá, y contaban que, hablamos siempre de las grietas que hay dentro del gobierno, y una de las cuestiones muy particulares que se da es que, mientras todos están hablando de la reforma laboral que es necesaria, los empresarios son los primeros que quieren ir con la reforma laboral, porque por supuesto quieren sacarse encima el costo que tienen las indemnizaciones, pero dentro del mismo gobierno, nos decía este ministro, hay hoy una diferencia fuerte. Es decir, todavía está verde dentro del gobierno, va a haber que ver cuál es el camino real que va a querer tomar el gobierno, porque para sacarlo hacia afuera, es decir, para ponerlo a debate con la sociedad, con la oposición, con los empresarios, con los gremios, primero lo van a tener que definir ellos, ellos mismos todavía no tienen definido, como en tantas otras cosas, como esto se vuelve a repetir en distintos ámbitos, lo que digo es, no tienen definido ni siquiera dentro del gobierno cuál es el camino que se quiere seguir. Sí hay un área del gobierno que quiere ir por el lado de rever la fórmula, y otra área que no quiere saber nada. Es una condición, sabemos que tiene muchas diferencias, pero bueno, el problema es cuándo se van a poner de acuerdo, porque evidentemente todo indica que después de las elecciones, o tal vez más para el fin de año, ya el año que viene, vamos a empezar a ver algunos movimientos más fuertes. Lo más inmediato, sin dudas, posiblemente sea lo que hablamos ayer, lo de cortar con la doble indemnización y la imposibilidad de generar despidos, eso también va a tener un alivio para los empresarios, pero por supuesto no va a ser bien visto por la sociedad en general, por algo no se está queriendo hacer ahora también, por algo con muchas de estas situaciones no se avanza ahora. Vos pensás que el tema sobre todo de las indemnizaciones puede implicar, si no se viene aplicado y si es usado para el mal, digamos, el trabajador puede terminar poniendo muchísimos, pero muchísimos beneficios, porque estamos hablando de la indemnización, no es algo menor, y también habrá que ver en caso de que se saque la doble indemnización, cuál es la reacción de los empresarios, si como dicen algunos, se empieza a ver una ola de despidos, algo que el gobierno claramente quiere evitar, porque ya tenemos bastante nivel de desocupación, y hasta qué punto termina siendo algo medido y normal, si se quiere, para una economía que trata de crecer, pero bueno, todavía no lo está logrando. Claro, y siempre hablamos de estas medidas que se tomaron cuando se inició la pandemia, ¿no? Claro, exactamente. Por un lado, están diciendo, no, la pandemia ya se está terminando, saquémonos los barbijos, abramos todo, y por otra parte, esto que también los empresarios están reclamando de que se vuelva un poco para atrás. Claro, claro, sí, porque como decís vos, ya en tantos ámbitos nos están diciendo, nos están haciendo creer, no, pero sí nos están marcando que la pandemia está llegando a su fin, que la situación mejoró y demás. Además, ¿cuándo vamos a poner fin a esto? Dicen los empresarios. Ojo, lo mismo pensaban con el tema precios, que tal vez es el tema que hoy está más caliente, porque ya para los empresarios esta historia de congelar precios había terminado también. pero evidentemente la cuestión política está empezando y fuerte y se entiende todavía que dentro de lo político la decisión o la postura de ir contra las grandes empresas, como se les llama, que son alimenticias, supermercados, y se les dice congelen estos precios de forma tal vez introspectiva, son bien vistas evidentemente por un electorado muy afir al gobierno, y son bien vistas por el mismo gobierno en el sentido en que entienden que eso sí les va a dar un rédito más importante del que vienen logrando hasta ahora, que en las elecciones claramente no les fue mal, y como dice Joaquín Mujica de diciembre, hoy no hay una perspectiva en el gobierno respecto de una bomba en cuanto a las elecciones, respecto de la posibilidad que tenga el gobierno de dar vuelta a lo que pasó, lo que ocurrió en las PASO. Entonces, con esa idea o con esa perspectiva en la cabeza, este tipo de medidas tal vez más radicales o tal vez más ligadas a lo que es el kirchnerismo más duro, van apareciendo con mucho más fuerza de lo que veníamos viendo hasta ahora. Sí, Matías, me nombraste elecciones, ¿viste el debate ayer? Sí, lo vi bien a pedazos porque te soy sincero, me terminó agotando la falta primero de diálogo, segundo la falta de ideas. Y las chicanas, entre otras cosas. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos a Matías? No, se nos fue. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Matías Bonelli, que recordemos está en Costa Salguero, en el coloquio IDEA, en este número 57, ya van, recordemos que habían sido, por lo general siempre fue en Mar del Plata, el año pasado por la pandemia fue virtual, y este año desde Costa Salguero, este encuentro entre empresarios, políticos, también decía Matías, el Ministro Culfas, de Desarrollo Productivo, va a estar brindando también una conferencia. Y nos contaba también, entre otras cosas, Matías, la falta de asistencia en esta segunda jornada del coloquio, en comparación con lo que fue la jornada de ayer, que recordemos fue la apertura, también quizás sea por eso que haya habido un poco más de gente ayer, ¿no, Matías? Ya lo tenemos de vuelta. Ahí estoy, sí, no sé, me quedé hablando solo. Sí, yo creo que fue la apertura también, tampoco digo que el programa ayudara demasiado a que venga tanta gente, hoy el programa es un poco más flojo, pero bueno, por lo menos tenías a un ministro ayer, no había tanto, pero insisto, menos gente yo creo que también tiene que ver con el humor que hay entre los empresarios. Sí, estábamos hablando del debate de ayer, que te estabas medio como cansado de las chicanas y esas cuestiones. Sí, lo único que vi realmente, no vi mucho más que chicanas, gente hablándole, o sea, los candidatos hablándole solo a su gente, me parece que el que iba a votar a Milay quedó contento porque Milay hizo el personaje de siempre. Hablando de la casta política. Sí, la casta política, los gritos, un peinado afro y demás, y Vidal, y Berman, y Santoro, más o menos lo mismo, no, no, me parece que no aportan demasiado estos debates en la medida en que, este es el debate, en la medida en que solo haya gritos, solo haya acusaciones, y nadie tiene ninguna propuesta. Como te decía, me parece que lo único que se logra es hablarle cada uno a su gente, nada más, y el que iba a votar a Milay, a Berman, o quien sea, va a seguir haciéndolo, no creo que el debate les haya cambiado demasiado. Sinceramente, a mí me cansó en un momento y lo vi de a pedazos. Bueno, vamos a ver, esperemos que el de la provincia de Buenos Aires proponga algo un poco más atractivo. Claro, ahora viene el otro, ahora viene el otro. Yo no creo, porque me parece que ya es un poco el ADN de los políticos, ¿no? No responder, no hacerse cargo de muchas cosas, parece que ya está medio girado para ese lado a la situación, y es una lástima, porque entiendo que es un espacio realmente interesante que se logra con estos debates, pero vos fijate que se había logrado hacer en las presidenciales, ¿no? Sí. Un debate ya más organizado a nivel nacional, ya a nivel más institucional, y no, como ocurre en este caso, que es gracias a un canal de televisión, pero se había hecho ese ciclo Argentina-Debate, que era muy interesante, había costado hacerlo bastante, y se dejó de hacer de golpe, pero es una lástima, porque me parece que es un buen ámbito, pero también demuestra cuál es el interés real de los candidatos por debatir. Yo creo que lo hacen porque hay un par que se suben, y el que no se sube queda mal parado, queda como que tiene algo para esconder, o que no tiene demasiado para decir, pero sinceramente, para que después termine siendo lo que fue lo de ayer, no lo veo sin mucho sentido. Claro, con una grieta que parece muy, muy difícil de cerrar. Muy, imposible. Sí, sí, yo creo que sí. Este ministro hoy me decía que, bueno, para tal tema lo tenemos que discutir, no está bueno discutirlo con la grieta, porque no hace bien y demás. Yo decía, si vamos a esperar a debatir algunos temas, cuando se cierra la grieta, hay temas que no los vamos a debatir nunca más, porque cuántos estamos hablando de la grieta ya, años. No cambió nada, realmente. Yo creo que está cada vez peor, incluso. Bueno, Matías, para comentarte, no sé si tenés retorno visual, pero estamos transmitiendo por el monitor de comedios en estos momentos lo que es el coloquio IDEA en vivo, y cómo creemos una Argentina más sostenible, lo que están tratando justamente en estos momentos allí, en Costa Salguero. Exactamente, exactamente. Sí, hoy yo te diría que dentro del periodístico medio que se terminó el día, a menos que aparezca alguna bombita o algo, y mañana será una mañana tranquila, se supone que va a venir un poco más de empresariado, y demás, y tal vez algún funcionario, porque la tarde está a todo el día, no sé si la tarde es la tarde del presidente Fernández, pero, bueno, ahí estamos, tratando de ver qué encontramos. Bueno, antes que sigan pasando los aviones, Matías. Sí, se escucha, ¿no? Sí, estos costos salieron pegados a la aeropuarte. Así que, bueno, vamos a retomar mañana el contacto para que nos comuniques un poco más claro cómo se va a llevar adelante el cierre, que, bueno, esperemos que haya un poco más de asistencia. Exactamente. Seguramente que sí, porque está el presidente, ya si con el presidente no hay demasiada asistencia, estamos en problemas, me parece. Sí, que recordemos, en la historia de estos 57 coloquios, ¿cuántas veces hubo asistencia presidencial? No la vi mucho a Cristina, bueno, Néstor me parece que una vez, cuando fue su primer mandato. Creo que Néstor, sí, creo que Néstor una vez, Cristina nunca, de la Rúa sí estuvo, Macri estuvo, sí, sí, suelen, sí, el empresario también, tampoco es que se muestra demasiado amistoso con algunos gobiernos peronistas, ¿no? Eso creo que influye también. Claro, y Alberto Fernández hará lo propio mañana, entonces. Supuestamente, sí, había dicho que no, y ayer a la tardecita, al mediodía, dijo que sí, esperemos que siga esa postura. Bueno, Matías, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, hasta mañana. Hasta mañana. Matías Bonelli nos trajo toda la información desde Costa Salguero, allí se está realizando la 57ª reunión, encuentro de coloquio de ideas. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!